Durante un encuentro del Consejo de Fedomu, los alcaldes acordaron la implementación de este sistema para mejorar el servicio de sus alcaldías, ya que para ellos siempre ha sido un dolor de cabeza la recogida de basura ante la necesidad de equipos pesados para hacer estos trabajos de aseo urbano. Lamentablemente no disponemos de la cantidad de recursos que estos fidelcomisos para nosotros necesitaríamos. Nosotros entendemos que eso tiene obligatoriamente que el Estado Dominicano asumir, junto con el sector privado, este problema, porque nosotros como ayuntamiento no estamos en la capacidad de sostener este tipo de acciones que se van a tomar con relación a los desechos sólidos. Y que los ejemplos que se vayan haciendo sean sostenibles. De nada vale que hagamos rellenos sanitarios, de nada vale que hagamos estaciones de transferencia, si no se analiza la parte financiera del gobierno local como tal. Porque yo conozco de alcaldes que hacen muchos esfuerzos porque las cosas se hagan bien hechas, pero se ahoga, lo ahogan los equipos pesados, lo ahoga el combustible, y hay que verlo todo en un marco para que funcione realmente. ¿Qué significa eso? Simplemente el fideicomiso sale a raíz de la promulgación de la ley 225-20 de coprocesamiento de residuos sólidos y su destino final. Y entonces, ustedes saben que después de que esta ley fue promulgada, se ha puesto en vigencia, se han estado recaudando unos fondos a través de la propia ley, y esos fondos han estado generando un importante dinero del Estado Dominicano para ser invertido en el tema del fideicomiso, que no es más que la atención a lo que es el destino final de los residuos sólidos. De su lado, el secretario de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Asa, señaló que los fondos, los lugares y el plan están para iniciar. Sus territorios deben cumplir con unas evidencias documentales para nosotros darle seguimiento a través del Observatorio de la Liga Municipal Dominicana y el CISMAS Servicio. Y después de todo esto, entonces, vamos a trabajar la parte final, que es la más importante. ¿Qué hacer con los desechos sólidos en los sitios de disposición final? Donde los gobiernos locales tendrán la responsabilidad de llevar solo a la puerta del vertedero los desechos. Y a partir de ahí, entonces, las empresas que gestionen los vertederos o rellenos sanitarios, entonces, son las que se encargan de la parte técnica de la disposición final. Esta iniciativa fue abordada durante la reunión con el tema El rol de los gobiernos locales en la gestión de residuos. Katy Alcántara les informó. Gracias. 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 Gracias.